Asignaciones especiales de asociaciones que el IRS vigila de cerca. Bienvenidos. Antes de iniciar, por favor, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. De esta manera, este canal puede seguir haciendo este tipo de videos para una educación tributaria de calidad. Aquí empezamos. Antes de iniciar, cuando utilice el término sociedad durante este video, me refiero a una LLC que se trata como una sociedad para efectos fiscales. Y el término socio me referiré a un miembro de la LLC que se trate como socio a efectos fiscales. Una de las ventajas de llevar una empresa como sociedad es el derecho a realizar asignaciones especiales de partidas fiscales entre socios. Tiene la misma oportunidad si dirige un negocio como una LLC que se trata como una sociedad a efectos de los impuestos federales. Entonces, ¿qué es una asignación fiscal especial? Esta es una asignación de un elemento de pérdida, deducción, ingreso o ganancia de una sociedad entre los socios que es desproporcionada con respecto a los intereses de propiedad generales de los mismos. Antes de la promulgación de la sección 704 del Código de Rentas Internas, algunas asociaciones explotaron asignaciones especiales para proporcionar beneficios fiscales a los socios que estaban completamente desproporcionados con su inversión en la asociación. Estos refugios fiscales asignarían grandes pérdidas a ciertos socios inversionistas, quienes podrían usar estas pérdidas para compensar su obligación tributaria sobre otros ingresos. Para frenar este abuso, el Servicio de Impuestos Internos ahora requiere que una asignación especial tenga un efecto económico sustancial. Esto significa que debe hacerse por una razón que no sea evitar las obligaciones fiscales. Antes de ahondar en esto, pasemos a los impuestos de transferencia. Cuando la sociedad asigna sus partidas fiscales entre los socios, las cantidades asignadas, incluidas las asignaciones especiales, se transfieren a los socios en sus anexos anuales K-1 recibidos de la sociedad. Luego, cada socio toma en cuenta los montos transferidos informados en el anexo K-1 en la Declaración de Impuestos Federales sobre la Renta del Socio. Le dejo aquí el link del formulario. También esto estará en el formulario 1040 para un socio individual. Ahora, la sociedad en sí no paga impuestos federales sobre la renta. En cambio, los socios sí pagan impuestos a nivel de propietario. Esto se llama impuesto de transferencia. Porque las consecuencias fiscales de las actividades de la sociedad se transfieren a los demás socios. Para las personas que dirigen una corporación S, el principio de transferencia de impuestos también se aplica aquí, pero no se le permite realizar asignaciones especiales de partidas del impuesto de sociedad S entre los accionistas. En su lugar, deben asignar todos los elementos impositivos estrictamente proporcionales a la propiedad de las acciones. Por lo tanto, la capacidad de hacer asignaciones de impuestos especiales es a menudo un punto de venta clave del estado de la sociedad contraposición al estado de la corporación S. Entonces, ¿cómo funcionan las asignaciones de impuestos especiales? Bueno, estas pueden funcionar de la siguiente manera. Durante los primeros años de funcionamiento, cuando se esperan pérdidas fiscales, un porcentaje desproporcionadamente grande de las pérdidas se asigna especialmente a los socios que más necesitan pérdidas fiscales. Estos pueden ser los socios que suministraron la mayor parte del capital inicial y pueden ser socios limitados pasivos, que en realidad son solo inversores. Pero los otros socios pueden ser los que realmente dirigen las actividades comerciales o de inversión de la sociedad. Y pueden ser socios generales de una sociedad limitada. A estos socios se les asigna una cantidad pequeña de las pérdidas durante la fase inicial, cuando se esperan pérdidas. En años posteriores, se espera que la sociedad genere ingresos o ganancias imponibles positivas. De lo contrario, la asociación fracasará. Es así como la asociación asignará un porcentaje desproporcionadamente grande en estos ingresos del año posterior y obtendrá elementos para socios que recibieron asignaciones especiales anteriores de pérdida. Después de que estas asignaciones especiales de ingresos y ganancias por los últimos años hayan compensado las asignaciones especiales anteriores, todas las partidas del impuesto a las sociedades se asignan en proporción a los porcentajes de propiedad declarados por los socios. Es ahí cuando la fase de asignación especial de la asociación termina. Por esto, siempre se espera que todos los socios reciban asignaciones acumulativas de pérdidas imponibles, deducciones, ingresos y ganancias en proporción a sus porcentajes de propiedad declarados. Por lo tanto, las asignaciones especiales simplemente afectan el momento en que los socios reconocen pérdidas, deducciones, ingresos y ganancias. Si bien la asignación especial a menudo es precisa, también puede tener asignaciones especiales de elementos fiscales específicos, como depreciación en lugar de asignaciones especiales de las pérdidas totales de la sociedad. Por esto, las reglas del impuesto federal, solo la renta que rigen las asignaciones de impuestos a las sociedades a lo largo de los años, ha hecho que el IARES emita una serie de regulaciones complicadas que tienen como objetivo evitar las asignaciones de impuestos a las sociedades abusivas. Las regulaciones antiabuso se conocen como reglas de efecto económico sustancial. Las reglas son un método de puerto seguro para asignar partidas de impuestos a las sociedades para fines del impuesto sobre la renta federal. Si las asociaciones logran seguir las reglas, el IARES no puede impugnar sus asignaciones de impuestos. Las asignaciones especiales que tienen un propósito económico serán respetadas por el IARES y pueden ser muy útiles para las asociaciones donde una de las partes contribuye con la mayoría del capital y la otra aporta habilidades y esfuerzos. En este caso, incluso si los socios acuerdan dividir la propiedad de sociedad 50-50, pueden acordar permitir que el socio de capital reciba el 80% de las ganancias hasta que se devuelva su contribución, después de lo cual las ganancias se distribuirán de acuerdo con la propiedad relativa del socio. Pero a veces las reglas de efectos económicos sustanciales son tan difíciles de seguir que el cumplimiento total es complicado. Si no es posible, incluso para las asociaciones o sociedades que tienen un gran deseo de cumplir para eliminar cualquier duda, que sus asignaciones tributarias son válidas. Sin embargo, para terminar, si se intenta realizar esto, lo más importante que hay que destacar es que por lo general se deben mantener las cuentas de capital de los socios que reflejen cómo se asignan entre ellos las pérdidas, deducciones, ingresos y ganancias. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide suscribirse a este canal para que siga recibiendo este conocimiento tributario. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias.